bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal estaré compartiendo con ustedes rápidamente lo que vendría siendo tres distintas actualizaciones dos para los xiaomi y una para un poco pero antes de empezar si no estás suscrito a este canal te pido encarecidamente a que te suscribas que revientes este vídeo con un fuerte like y no olvides activar la campana de notificaciones para que youtube te notifique rápidamente aquí en el canal hay un nuevo vídeo así que empezamos rápidamente aquí como puedes ver el primer dispositivo es un poco x3 pro recibe mi 12.5.5.0 global estable la pregunta que ha surgido en diferentes plataformas y en la comunidad de poco es que si esta actualización es la versión mejorada de mi 12.5.5.0 y no se ha dicho nada al respecto así que esta actualización está en veremos además de que esta actualización es para los que formaron parte del programa mi palo por lo tanto si tú no formaste parte del programa mi palo tienes un poco x3 pro quieres probar esta actualización y tienes un rico brin pues adelante en la descripción de este vídeo te estaré dejando el link de descarga por recovery y por otra en este caso la de otra simplemente te va a funcionar si formaste parte del programa mi palo seguimos con los diferentes dispositivos estos dos restantes el redmi note 10 pro la versión turca y el turca estable recibe mi 12.5.3.0 en este caso la otra aplica para mi 12.5.1.0 recovery y otra y por último el redmi note 10 la versión rusa estable mi 12.5.2.0 la otra aplica para mi 12.5.1.0 así que señores sin más nada que agregar en la descripción de este vídeo te estaré dejando los links de descarga en caso de que tú tengas algunos de estos dispositivos para que te instales las distintas actualizaciones así que señores sin más nada que agregar espero de que este vídeo te haya gustado te haya servido y no olvides mantenerte al tanto de los nuevos vídeos que estarán subiendo y siendo subidos a este canal así que señores ya me despido y solver gadget ayudándote y recuerda que nosotros nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao